El Ecuador, el presidente de Lula, la persecución que tuvieron nuestros compañeros de Cristina y Milagro fundamentalmente, en la instrumentación del servicio de justicia como herramienta de disciplinamiento y persecución. A partir de eso, nosotros entendemos políticamente que el gobierno no puede embestir contra el Palacio de Justicia porque es uno de los pilares de la democracia, más allá que esté denigrado, más allá que esté cuestionado, si el gobierno arrasa, digamos, en función de su prerrogativa y lo que pensamos ideológicamente sobre el Palacio de Justicia, un gobierno que ya está bajo ataque sería doblemente condenado y tenemos además experiencias muy recientes que con mucho menos fue arrasado, Bolivia, ¿no es cierto?, cuando había toda la legitimidad por una cuestión absolutamente formal como el desplazamiento de Evo, pero que el imperio tenía que hacer porque venían las convulsiones sociales de Colombia, Ecuador y Chile, venía el gran triunfo que nosotros no dimensionamos en toda su magnitud del movimiento nacional en la Argentina y su alianza con AMLO en México, la liberación de Lula y obviamente el protagonismo de Cristina. Todo esto compone un combo que hace que nosotros visualicemos a la Corte Suprema de Justicia como el eje sobre el cual operarla, pero planteando claramente de que esta Corte Suprema, que es la que permitió y toleró este tipo de arbitrariedades, y además permitió que anticipasen la muerte torturada de Héctor Timerman, permitió ocultar los asesinatos de Maldonado y Nahuel, que parece que se hubiese muerto de gripe a esta altura del campeonato. Y encima instrumentó la mano dura con una rigidez de la doctrina de Chocobar. Esta Corte Suprema permitió además la instrucción de los servicios de informaciones y los jueces cómplices, los fiscales cómplices, que fueron aquellos que permitieron instrumentar por parte del imperio, la embajada de Estados Unidos, en el Laufer y sur la calle local, que fue Macri, obviamente, esta situación. Por lo tanto, los presos son presos políticos. Para el que no entienda esto, nosotros le decimos, fíjense las causas judiciales. En el mismo nivel de causa, de carátula y de proceso judicial que tienen otros argentinos, nuestros compañeros están presos. No queremos combatir la corrupción, al contrario, queremos combatir la corrupción. Somos aquellos que queremos realmente terminar. Porque en realidad, la corrupción es sistémica y tiene que ver con las formas de presión del capital, del empresariado, de la embajada, como hemos visto, que incluso ha presionado para quedarse con una empresa como Techin. O sea, que si los mismos empresarios se quisieron quedar con nobles de hecho, se quisieron quedar con Petrobras. Esto es un diseño. Bien, Jorge, una cuestión. Ahora, esta misma justicia que vos bien describías, acerca de que no es un juez Bonadio u otro juez, podríamos nombrar a varios, sino que las cámaras han convalidado estas decisiones, la Corte Suprema también ha convalidado estas decisiones. Es muy difícil, por momentos, que uno pueda pensar que puede llegar a haber algún cambio. Estás haciendo una huelga de hambre, ¿no? Estás acá reclamando de una forma, ya en una situación donde, digamos, no quiero decir extrema, pero sí cuando uno pone el cuerpo, ¿no? La decisión es extrema, pero... Pero, digo, volviendo a esto, la justicia, ¿qué queda para poder trabajar y reclamar dentro de ese terreno, no? Lo que viene, me parece, son dos o tres cuestiones. Primero, clarificar quiénes son los presos. Bueno, en el caso de Milagro Salas y las compañeras y compañeros presos allá, eran todas mujeres y albañiles, y hombres albañiles, que fueron criminalizados por la pantalla de TN, retirando dinero del banco, firmando, para pagar las quincenas en Tilcara, Pumamarca, Abrapampa...